El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. 7 de julio y recordamos al célebre obispo y mártir San Fermín. La antigua canción decía, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Este santo es famoso en las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de Firmus, el firme, el valeroso. Nació en Pamplona, España. Lo convirtió a la fe San Honesto, un discípulo de Saturnino, y lo consagró obispo de Toluse en San Honorato, el cual lo envió a predicar por Francia. San Fermín construyó un templo en Amiens, y en esa ciudad convirtió a muchos paganos al cristianismo. Allí también recibió el martirio por proclamar la fe de Cristo. Predicó San Fermín con mucho fruto en las regiones de Pamplona y de Navarra, y logró dejar allí numerosos sacerdotes muy fervorosos, los cuales reafirmaron la fe católica en aquellas tierras. Cuando se fue de allí, la mayoría de los paganos de esa región se habían vuelto cristianos. En Francia, un gobernador lo puso preso, pero el pueblo invadió la cárcel y lo liberó. Más tarde, el jefe pagano de Amiens le ordenó que dejara de predicar la religión de Cristo. Como el santo no quiso dejar de predicar la verdadera religión, entonces el gobernante mandó que le cortaran la cabeza, y así obtuvo el santo lo que más había deseado en toda su vida, derramar su sangre por Cristo, y llegar a ser mártir de nuestra santa religión. La ciudad de Pamplona, en España, la celebra como fiesta cada 7 de julio, con grandes regocijos populares. Quiera Dios que nuestros sacerdotes y apóstoles nunca dejen de predicar y de enseñar, sin cansarse ni desanimarse, la verdadera religión de Jesús, aunque ello les cueste grandes sacrificios.